Música Oya preciosa ciudad andina De mis mayores que yo venero Ciudad hermosa mi consentida Por ti daría toda mi vida Ciudad altiva que toque el cielo Gentil y buena siempre pujante He de cuidarte con mucho celo Turcán querido de mis desvelos Turcán de mis amores, de mis delirios Valerosos tus hijos han sido siempre Mis hombro asfragantes o blancos lirios Tus hermosas mujeres que dan quereres Música